¿Qué es la anatomía humana? ¿No? El que no vamos a pretender hacer un curso de anatomía en dos clases, ¿no? Eso es imposible, ¿no? La mayoría de nosotros ha llevado todo un año anatomía y el tiempo nos ha quedado corto en la universidad. Entonces, lo que vamos a hacer acá es priorizar los conceptos y los temas que preguntan en el examen para ampliarlos un poco y adentrarnos en lo que les puede ser útil para el examen de residentado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, dándole las bienvenidas, vamos a hablar de anatomía humana ahora, empezando por el aparato locomotor, el sistema osteomuscular y algunos otros temas que hemos agregado en este capítulo. Vamos a comenzar comentando sobre el miembro superior, ¿no? En el miembro superior, partiendo de lo que es el hombro hacia la mano, tenemos la articulación escapolumeral. Esta articulación es una articulación importante en patología, ¿no? Traumatológica debido a que se luxa fácilmente, puede haber fracturas a este nivel y el movimiento y los rangos articulares que tiene esta articulación son importantes, son amplios y debido a esa amplitud de movimientos que tiene, tiene también patología que abarca la medicina física, la rehabilitación. Dentro de la articulación escapolumeral, ustedes saben que la cabeza del húmero es bastante amplia en comparación con la cavidad glenoidea de la escápula. Entonces, esta cabeza humeral tiene que articularse con una superficie pequeña que es la cavidad glenoidea o la fosa glenoidea de la escápula. Esta cavidad glenoidea está ampliada por un tejido cartilaginoso fuerte que se llama el rodete glenoideo. A su vez, este rodete glenoideo está adosado o adherido a unos músculos que están alrededor de la cabeza humeral, ¿no? Es como si una mano sujetara a la cabeza humeral, ¿no? Eso hace el manguito de los rotadores. Por eso se llama manguito. ¿Y por qué se llama rotador? Porque los músculos que hacen o que adhieren o que forman el manguito, hacen los movimientos de abducción, aducción, rotación externa, rotación interna. Y de ahí viene su nombre. Preguntan esto en los exámenes de admisión, ¿por qué? De residencia, ¿por qué? Porque la patología que tiene esta articulación es amplia. Incluso en traumatología hay una subespecialidad que se llama hombrología, que estudia básicamente lo que es hombro, ¿ok? Entonces, este es el manguito rotador, ¿no? Es un manguito rotador, no es otra cosa que músculos, una serie de músculos que están adyacentes a la articulación del hombro y que van a producir los movimientos de rotación interna-externa o aducción o abducción. Entonces, estos músculos son los siguientes, ¿no? Tenemos la articulación escapulomeral, tenemos el músculo subescapular en la parte anterior, tenemos, perdón, en la parte anterior tenemos el músculo supraespinoso que está por encima en la parte superior, el infraespinoso que está en la parte posterior y el redondo menor. Ustedes saben que la escápula tiene una fosa, la fosa subescapular, toda esa fosa subescapular como está acá en el gráfico está llena, ¿no? Obliterada por el músculo subescapular. Este músculo subescapular se va a ir hacia afuera y se va a insertar debajo del labio externo o en el labio externo de la corredera bicipital, ¿ok? O sea, va de la escápula al húmero. Inserciones no les van a preguntar en el examen de residencia, ¿ok? Entonces, lo que tienen que saber, va de la escápula al húmero, ¿no? Está en la parte anterior. Encima hay una fosa que se llama la fosa supraespinosa. Hay un músculo en esa fosa y por esa razón ese músculo se llama el supraespinoso y va a la parte superior de una prominencia que se llama troquiter. Más atrás está esto que es la espina de la escápula, una prominencia ósea que se palpa incluso a través de la piel y debajo está la fosa infraespinosa, ¿ok? Esa fosa infraespinosa está, digamos, llenada por un músculo que se llama el infraespinoso que se va a dirigir a la parte posterior del troquiter y finalmente este redondo menor, ¿no? Es un músculo más pequeño que va a ir casi del ángulo de la escápula, en la parte inferior, hacia el húmero, abrazando a lo que es la articulación escápulo-humeral. Entonces, ¿qué cosa deben recordar ustedes de esto? Los cuatro músculos, ¿eh? El subescapular, el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. Esos nombres tienen que recordarlos, ¿ok? Este es el manguito rotador, entonces. Supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular. El supraespinoso es el músculo que está más, en la parte más superior, es el músculo más alto. Por lo tanto, cuando se contrae, va a hacer que haga abducción, ¿no es cierto? El brazo se va a alejar de la línea media. El infraspinoso y el redondo menor, los dos que están en la parte posterior, al contraerse, van a hacer la rotación externa. Y el subescapular que está hacia adelante, al contraerse, va a hacer la rotación interna. ¿Ok? Entonces, por esa razón, estos músculos se les llama el manguito rotador. Hay patologías de cada uno de estos músculos, ¿no? Por ejemplo, calcificaciones, tendinitis del infraespinoso, del supraespinoso, que producen problemas en los movimientos del hombro, ¿no? Y que incluso requieren infiltraciones, requieren cirugía, producen algunas patologías, como el hombro congelado, cuando hay mucha sinequia en la articulación. Entonces, por eso, es importante que conozcan esta parte de la anatomía de la articulación del hombro. ¿Qué otras cosas debemos recordar del hombro? Esta es una vista posterior. Y para recordar, tenemos la escápula, tenemos acá el húmero. Este accidente prominente hacia la parte posterior, se llama espina de la escápula. Por encima está la fosa supraespinosa, con el músculo supraespinoso. ¿Ok? Parte del manguito de los rotadores. Debajo de la espina de la escápula, tenemos el músculo infraespinoso. Parte del manguito rotador. Y adosado a este está el redondo menor. Parte del manguito rotador también. Más abajo, cerca al ángulo de la escápula, se va a insertar un músculo más grueso, más fuerte que el redondo menor, que tiene una forma similar y por eso se llama el redondo mayor. ¿Ok? El redondo mayor. Se va a insertar este en el húmero. Y aquí va a formar un triángulo grande. Este triángulo grande se va a formar, ¿por qué? Porque hay un músculo que se llama el tríceps, que va a tener un fascículo largo, que va a formar la parte interna de este triángulo. Este triángulo se le llama el triángulo de los redondos. ¿Ya? El triángulo de los redondos. Este triángulo de los redondos va a estar dividido en un cuadrilátero hacia arriba y un triángulo hacia abajo. ¿Qué importancia tienen estos? Al menos el cuadrilátero, que está acá, que se llama homotricipital o húmerotricipital. ¿Por qué? Porque está pegado al húmero, al homóplato y al músculo, al fascículo largo del tríceps. Va a servir de paso para la arteria y los vasos que van a rodear, digamos, a la cabeza del húmero y después se van a dirigir al músculo deltoides. ¿Ok? Estos músculos se llaman, perdón, estos vasos se llaman los vasos y nervios circunflejos. ¿Ok? Los vasos circunflejos. Entonces, ¿por qué es importante conocer este cuadrilátero? Cuando se hace una intervención quirúrgica en la articulación del hombro, se tiene que tener cuidado de no lesionarlos. ¿Y cómo se van a ubicar? Mediante ese reparo anatómico. ¿Ok? Entonces, ese cuadrilátero, más o menos, es un cuadrilátero, es una formación anatómica a la cual tiene cierta aplicación clínica y la tienen que conocer. Además, debajo hay otro triángulo, ¿no? Pequeño, que tiene un nombre similar a este. Si este era el cuadrilátero húmero tricipital, este tiene forma de triángulo, ¿no? Tiene una forma triangular. Y por eso se llama el triángulo húmero tricipital. El triángulo húmero tricipital va a servir de referencia para encontrar a un nervio. El nervio más largo del plexo brachial. ¿Ok? Ese nervio se llama el nervio radial. ¿Ok? Importante que conozcan el nervio radial. ¿Por qué? Porque a este nivel y más adelante, cuando se adosa al húmero, cuando hay una fractura, por ejemplo, puede haber lesiones de este tipo. ¿Ok? Entonces, de estas estructuras que van a recordar, el cuadrilátero homo tricipital, por donde pasan la arteria y el nervio circunflejo, y el triángulo húmero tricipital, por el que va a pasar el nervio radial. ¿Ok? Muy bien. Esta fue una pregunta de residencia. La pregunta número uno, ¿no es cierto? Dice, el manguito de los rotadores está formado por los músculos, excepto el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor, el redondo mayor o el subescapular. ¿Ok? Así preguntan en el examen de residencia. Ojo, no les van a preguntar dónde se inserta, a dónde va, cómo es la inserción escapular, la inserción humeral. Preguntas gruesas que deben conocer. ¿Cuál es la respuesta acá? ¿Qué hemos hablado? A ver, ¿el supraespinoso era o no? Sí, ¿no es cierto? ¿Qué hacía? La abducción, ¿no es cierto? Después tenemos al infraespinoso, tenemos al subescapular. Podría haber la duda ahí, ¿no es cierto? El redondo menor y el redondo mayor. ¿Cuál de ellos forma el manguito de los rotadores? El menor, ¿no es cierto? El menor. Aquí, el excepto es el redondo mayor. ¿Ok? ¿Por qué han preguntado esto de los manguitos rotadores? Porque tiene aplicación clínica. ¿Ok? En patología. No preguntan detalles normalmente en los exámenes de residencia. O sea, detalles anatómicos como... Alguna vez pudieron haberles preguntado cuando llevaban anatomía en el pregrado, ¿no es cierto? El epónimo, el detalle anatómico, la letra chiquita, el testid. En los exámenes de residencia no viene eso. En los exámenes de residencia les van a preguntar preguntas de anatomía que tengan aplicación y utilidad clínica. ¿Ok? Eso es lo que tienen que centrarse ustedes. Muy bien. Bueno, entonces, como les decía, el manguito de los rotadores se puede inflamar en algún momento. ¿Ok? Estos manguitos de los rotadores tienen patología de bastante frecuencia. ¿Qué más tenemos que recordar en el hombro? En el hombro hay dos prominencias en el hueso húmero. ¿Ok? Se llama el troquíter y el troquín. ¿Ok? Dos prominencias óseas. Estas prominencias tienen dos labios hacia abajo, dos prominencias alargadas, y en el fondo, entre los dos, hay un canal. ¿Ok? Ese canal sirve para que discurra por ahí un músculo. ¿No? Es la porción larga del bíceps brachial. Y por eso, ese canal se llama la corredera bicipital. ¿Ok? Esta corredera bicipital, porque está formada o está llenada por un tendón que tiene su cerosa, su bursa, ¿no? Puede, eventualmente, inflamarse. Al inflamarse, va a producir dolor. Entonces, debemos recordar también que la corredera bicipital se encuentra en esta zona, cerca de la articulación del hombro, y está ubicada o está, digamos, obliterado o llenada por el tendón largo del bíceps brachial. ¿Qué más vamos a recordar en el hombro? Finalmente, cubriendo a la articulación del hombro, haciéndola, digamos, de difícil acceso por la parte superior, está un músculo de forma triangular que se llama el músculo deltoides. ¿Ok? Este músculo deltoides va a contribuir en la abducción del brazo respecto a la línea media. ¿Qué debemos recordar del músculo deltoides? Que su inervación motora y sensitiva está dada por el nervio circunflejo. ¿Ok? El nervio circunflejo. Cuando hay una lesión de este nervio, puede haber o parálisis o una hipoestesia, ¿no? De esta zona, ¿no? De la zona del hombro. Eso es importante que conozcan. Hay algunos detalles que por ahí ustedes podrían tener en cuenta. El músculo deltoides finalmente es un músculo abductor, ¿no? Pero si se adentra un poco más, tiene tres fascículos, ¿no? Un fascículo anterior, un medio y un posterior. El fascículo anterior se dice que puede producir al contraerse una rotación interna, el posterior externa y el central produce abducción. Para fines prácticos, el músculo deltoides es abductor solamente. ¿Ok? Es abductor. Entonces, eso deben recordar. ¿Qué van a recordar del deltoides? Es un músculo abductor. ¿Ok? Y su función se refuerza en la abducción por encima de los 90 grados. Hasta los 90 grados puede la abducción del hombro estar dada solamente por el supraespinoso. Pero cuando está por encima de los 90 grados, necesariamente va a tener que contribuir el músculo deltoides. ¿Ok? ¿Qué más respecto a esta zona? Lo principal de la articulación del hombro es el manguito de los rotadores. Recuerden la corredera bicipital con el tendón del bíceps largo, que por ahí les pueden preguntar, y el músculo deltoides. Después vamos a tener el brazo. ¿Ok? En el brazo, en la cara anterior, están los músculos flexores. ¿No? Principalmente el músculo bíceps, que es el representante principal. El músculo coracobraquial, que es otro que está acá por detrás. ¿No? Y el braquial anterior, que está debajo del bíceps. ¿No? Estos músculos son flexores del antebrazo. ¿Qué van a recordar de estos músculos? Dos cosas. Que son flexores y que los inerva el mediano. ¿Ok? No van a preguntarles mayor detalle de esta zona, porque en realidad no tiene gran aplicación clínica, como si en el antebrazo, por ejemplo, que vamos a ver más adelante. En la región posterior, el músculo que está llenando todo este espacio es el músculo tríceps, ¿no? Con sus tres fascículos. Dos bastos a los lados, externo e interno, y la porción larga que está al centro. Estos músculos son extensores. Hacen lo opuesto de los músculos de la cara anterior. Recordar que en la región posterior del brazo, está el músculo tríceps, que es extensor, y que está inervado por el radial. ¿Ok? Por el radial. Entonces, más o menos, ya hagan una analogía. El nervio mediano es flexor, principalmente es flexor, ¿no? En el miembro superior. Y el nervio radial, principalmente inerva los músculos extensores en la región posterior. ¿Ok? Esa misma, digamos, esa misma característica va a seguir avanzando al antebrazo, incluso a la mano. ¿No? Muy bien. A ver, vayamos. La siguiente pregunta dice. ¿Qué es el músculo que realiza la abducción del hombro? Es el redondo mayor, el dorsal ancho, el supraespinoso, el subescapular o el coraco braquial. ¿Cuál dijimos que era? El supraespinoso, ¿no es cierto? Ok, si estaría el deltoides, también sería el músculo deltoides, ¿verdad? Los dos. Muy bien. A ver, ¿qué características se pueden mencionar de algunos de estos músculos? Por ejemplo, el músculo coraco braquial es un músculo que está en la cara anterior del brazo. Es flexor, pero su característica singular es que es perforado por un nervio. Es atravesado por un nervio que se llama el nervio músculo cutáneo. Ok, el nervio músculo cutáneo va a perforar el coraco braquial. Ok, entonces ese es un detalle que por ahí le hace singular a este músculo. Bien, el dorsal ancho. ¿Qué podríamos recordar del dorsal ancho? El dorsal ancho es un músculo que sirve por la inserción amplia que tiene, es el músculo más grande del organismo. Nos sirve o nos ayuda en la acción de trepar. Ok, para trepar es un músculo que va a servir o va a tener utilidad. Ok, entonces aquí la respuesta dice, el músculo que realiza la abducción del hombro es el supraespinoso. ¿No es cierto? Muy bien. La siguiente pregunta habla, el nervio que interviene en la abducción del hombro es el mediano, el circunflejo, el radial, el cubital o el torácico largo. Bien, vayamos. ¿Qué músculos producen o hacen la abducción del hombro? Bueno, son dos, ¿no es cierto? Habíamos dicho, uno es parte del manguito rotador. ¿Cuál era ese? El supraespinoso. Muy bien. Y el otro músculo es el deltoides. Ok. El supraespinoso está inervado por un nervio que tiene su mismo nombre, que es rama colateral del plexo brachial, que se llama el nervio del supraespinoso. Ok. ¿Por quién está inervado el músculo deltoides? Por el nervio circunflejo. Ok. Recuerden, circunflejo. El nervio circunflejo, que junto con la arteria y la vena circunfleja, se encontraban o los podíamos ubicar en un cuadrilátero. ¿No es cierto? Ese cuadrilátero era el cuadrilátero homotricipital. Ok. Entonces, el nervio que interviene en la abducción del hombro es el circunflejo. ¿Por qué? Porque va a inervar el músculo deltoides. Ok. Los abductores del hombro, entonces, son esos dos, básicamente. Deltoides y del supraespinoso. Ok. No hay otro más. Muy bien. Ok. De hombro, básicamente es eso. Ok. El tema de los ligamentos, las fositas, es difícil que les puedan preguntar, no han preguntado hasta ahora, más se han abocado. Si han preguntado algo de hombro, han hecho las preguntas sobre el manguito de los rotadores. ¿Qué otra cosa vamos a ver? Vamos a hablar del plexo brachial. Ok. El plexo brachial, como tal, es una especie de maraña, ¿no? De tejido, que se va a producir por las raíces anteriores de las raíces raquídeas de C5 hasta D1. Puede recibir de C4, puede recibir de D2, pero principalmente va de C5 a D1. Se llama plexo brachial porque es una especie de red. Ok. Por eso se llama plexo. Entonces, es el, digamos, el plexo que tiene, que está armado de manera más compleja dentro del organismo. Por eso es que vamos a tocarlo un poco más detenidamente que cualquier otro. La raíz de C5, C6, C7, C8 y D1, las raíces anteriores, porque ya saben, los nervios raquídeos, cuando salen del canal, por el agujero de conjunción, tienen dos ramas, ¿no es cierto? Una raíz anterior y una raíz posterior. Las raíces posteriores normalmente inervan lo que es la musculatura paravertebral. Las raíces anteriores se dirigen hacia las zonas más alejadas, sea miembros o los músculos anchos, en el caso del tórax de la zona. Entonces, las raíces anteriores de C5 y de C6 se van a fusionar y van a formar un tronco. Al ser los primeros que se van a formar se llaman los troncos primarios y este se va a llamar el tronco primario superior. La raíz de C7 continúa sola y va a formar el tronco primario medio. La raíz de C8 y de D1 van a fusionarse y van a formar el tronco primario inferior. Superior, medio e inferior. Cada uno de estos troncos primarios se va a dividir en dos ramas, una anterior y una posterior. Igual del tronco primario medio va a dividirse en una anterior y una posterior. Y del tronco primario inferior lo mismo, una anterior y una posterior. Las tres ramas posteriores se van a fusionar y van a formar el tronco secundario. Si estos eran los troncos primarios, estos serán los troncos secundarios. Van a formar el tronco secundario posterior. Las raíces anteriores del tronco primario superior y medio van a formar el tronco secundario anterior y externo. Y la raíz del tronco primario inferior va a formar el tronco secundario anterior y externo. Del tronco secundario posterior van a salir dos nervios. El nervio radial y el nervio axilar. Su otro nombre es el nervio circunflejo. Nervio axilar o nervio circunflejo y el nervio radial. Del tronco secundario antero externo va a salir el nervio musculo cutáneo y una raíz para el nervio mediano. Del tronco secundario antero interno va a salir el nervio cubital y la raíz interna del mediano. Esta formación del plexo brachial es difícil que no les van a preguntar así. Pero tienen que más o menos tener una idea. ¿Para qué? Para saber por qué se llama plexo. ¿Qué les pueden preguntar del plexo brachial? Sus relaciones. ¿Por qué se llama superior, medio o inferior? ¿Por qué se llama posterior, anterior, anterior, externo, anterior e interno? ¿Anterior a qué? ¿Posterior a qué? El plexo brachial, todo este enmarañado, va a estar en relación muy muy cercana a una arteria. Que se llama la arteria axilar. Entonces, ¿por qué se llama posterior? Porque en el cadáver o en el ser humano, este tronco secundario posterior está detrás de la arteria axilar. ¿Por qué se llama anterior y externo? Porque este tronco está adelante y hacia afuera de la arteria axilar. Y lo mismo, el tronco secundario antero interno está adelante y hacia la parte inferior de la arteria axilar. Por eso es que se llaman o toman sus nombres, superior, medio, inferior, lateral, medial o posterior, de acuerdo a la relación que tienen con la arteria axilar. ¿Qué les podrían preguntar? El plexo brachial tiene relación constante ¿con qué? Con la arteria axilar. ¿Ok? Ese es el concepto que deben recordar. Todo el enmarañado que tiene este plexo brachial, los troncos secundarios, los troncos primarios, las raíces, van a ser, digamos, van a estar en relación con la arteria axilar. ¿Ok? ¿Qué otras cosas les pueden preguntar y si tienen que recordar las raíces, o perdón, las ramas terminales? ¿Ok? El plexo brachial tiene muchas ramas colaterales que son pequeñas, son 11, 3 anteriores, 8 posteriores. Pero, ¿qué cosa les pueden preguntar las ramas terminales? ¿Y cuáles son las ramas terminales del plexo brachial? El plexo brachial, el nervio radial, el nervio mediano, el nervio cubital, el nervio músculo cutáneo. ¿Ok? Esas son las ramas terminales. Para algunos autores, el nervio circunflejo lo consideran una rama terminal. ¿Ok? La mayoría. Entonces, recapitulando, las ramas terminales son el nervio mediano, el nervio axilar, perdón, el nervio radial, que está hacia atrás, el nervio músculo cutáneo, el nervio cubital, y el nervio axilar o circunflejo, como les decía, para la mayoría de autores. Entonces, hay otras ramas pequeñas que están distribuidas en la zona del hombro, en la zona de la axila, que no tienen una importancia, digamos, marcada. ¿Ok? Incluso en la parte clínica, en la parte de patología. Pero, las ramas terminales sí. Entonces, del plexo brachial deben recordar eso. Uno, que tiene relación muy estrecha con la arteria axilar. Y dos, las ramas terminales. ¿Ok? Eso es lo que no deben olvidarse. Muy bien. Esto es lo que les decía. Si esto es un esquema, para que lo recuerden, ¿no? ¿No? Refuercen cómo se forman los troncos primarios, cómo se dividen, cómo forman los troncos o los cordones secundarios. Y de ahí salen las ramas terminales. ¿Ok? Aquí están los troncos primarios, el tronco primario superior, el medio y el inferior. Se dividen, se dividen, forman sus ramas. Aquí, al trasluz, se dibuja un tronco. Es el tronco secundario posterior. ¿Ok? Porque está detrás de la arteria axilar. Este es el tronco secundario antero externo y este es el antero interno. ¿Ok? Entonces, eso es lo que deben recordar. La arteria axilar y su relación con el plexo brachial. Muy bien. Bien, las ramas terminales del plexo brachial. ¿Cuáles son las ramas más importantes? ¿No? El radial, el mediano y el cubital. Son las tres ramas más importantes del plexo brachial. También está el nervio músculo cutáneo, que tiene parte de innervación muscular y parte de innervación sensitiva, pero es el que menos patología va a presentar. Pero estas tres ramas terminales, la radial, el nervio mediano y el nervio cubital, van a tener mucha importancia. El nervio radial, ¿qué cosas, qué tips deben recordar del nervio radial? El nervio radial sale del tronco secundario posterior. ¿Ok? Pasa por el triángulo húmero-tricipital y se va a meter a un canal que está pegado al hueso húmero. Ustedes recuerdan al hueso húmero, en la diáfisis del hueso húmero habían dos accidentes. ¿No? Haga memoria en su... en la clase de anatomía que llevaron en el pregrado. Dos accidentes habían en el hueso húmero, en la diáfisis. Las principales, grandes. Uno era la B deltoidea, ¿no es cierto?, donde se inserta el músculo deltoides. Y el otro, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Ustedes agarran el hueso húmero y si lo ven en perspectiva, es como si lo hubieran torcido. ¿No es cierto? ¿Cómo se llama ese accidente? Se llama el canal de torsión. ¿Ok? El canal de torsión o el canal radial. Ese es su nombre. Ese canal de torsión o el canal radial es importante. ¿Por qué? Porque en ese canal está dividido o divide la parte superior de la parte inferior. Hay dos músculos que están insertándose en los labios de ese canal. Y en el centro está el nervio radial, pegado al hueso. Cuando hay una fractura de la diáfisis del húmero, o cuando se intenta reparar mediante una placa o tornillos esta zona, se tiene que tener cuidado de no lesionar este nervio, porque está pegado al hueso. ¿Ok? Por eso es importante recordar eso. Que el nervio radial pasa por el canal de torsión. ¿Ok? Por el canal de torsión del hueso húmero. Y por encima de lo que es el epicóndilo se va a dividir o va a dar una rama posterior, va a pasar por delante del epicóndilo, va a dividirse en otras dos ramas y se va a dirigir principalmente a la parte posterior del antebrazo. Y va a llegar a inervar o a dar la inervación sensitiva hasta la mano. ¿Ok? Hasta la mano. Los tres nervios salen del plexo brachial y llegan hasta la punta de los dedos con sus ramas terminales. Del nervio radial, ¿qué van a recordar? Es el nervio más grueso del plexo brachial. Está adosado al canal de torsión. Y es principalmente extensor. ¿Ok? Cuando se lesiona, uno no puede hacer la extensión de la mano. ¿No es cierto? Y la mano queda así. ¿No? A eso se llama la mano péndula. ¿No? Está como un péndulo. Uno no puede hacer esto. Entonces, eso es lo que deben recordar el nervio radial. El nervio radial es la rama más gruesa del plexo brachial. Está adosada al canal de torsión. Ahí se puede presentar patología inherente, principalmente traumatológica. Es principalmente extensor. Da inervación motora a los músculos extensores. Su lesión produce la mano péndula. Muy bien. El mediano es un nervio. Se llama mediano. ¿Por qué? Porque va a discurrir por la mitad aproximada del antebrazo hasta el pliegue del codo. ¿Ok? Perdón, del brazo hasta el pliegue del codo. Y después va a descender incluso hasta la región de la muñeca, casi por la mitad del antebrazo. El mediano nace en la axila, por delante de la arteria axilar. ¿Ok? Desciende entre los dos músculos de la cara anterior del brazo, entre el bíceps y el brachial anterior. En el pliegue del codo va a dar ramas para los músculos epitrocleares. Y después va a descender por la mitad casi del antebrazo hasta llegar a esto que está pintado acá. Que es el ligamento anular anterior del carpo. ¿No? Va a pasar por debajo de este ligamento anular anterior y va a llegar a la mano. Del mediano, ¿qué cosa van a recordar? No, principalmente es flexor. ¿Ok? Va a inervar a los músculos flexores. Uno. Dos. Este nervio va a pasar por debajo del ligamento anular anterior del carpo por un canal que se llama, o un conducto que se llama el conducto carpeano. A este nivel puede tener algunas lesiones, principalmente traumáticas. Cuando hay una lesión, un traumatismo de la muñeca, se puede inflamar los ligamentos, se puede inflamar los tendones y se pueden comprimir el nervio. Y produce un síndrome que se llama el síndrome del túnel carpeano. ¿Ok? Eso es lo que deben recordar del nervio mediano. Y después va a llegar a la mano. Muy bien. El otro nervio es el nervio cubital. ¿No? El nervio cubital va a nacer en el hueco axilar. Se va a dirigir por la parte interna del brazo. Y va a pasar por un canal, acá en el codo, entre la epitróclea y el olecranor. ¿Ok? Donde está expuesto a cualquier traumatismo. Cuando existe una fractura en la articulación del codo o una luxación en el codo, se puede lesionar el nervio cubital. ¿Ok? El nervio cubital pasa casi por debajo de la piel, nomás, en un canal que se llama epitrócleo olecraniano. En el codo, ustedes alguna vez habrán golpeado la región posterior y han sentido una parestesia. ¿No es cierto? Como electricidad. Ese, cuando se golpean esas zonas, se están golpeando el nervio cubital. A ese nivel, si hay una lesión en la articulación del codo, es frecuente que se lesione. ¿Ok? Entonces, ¿qué van a recordar? Nace en el hueco axilar. Pasa por el canal de epitrócleo olecraniano. Desciende, va a pasar por un canal similar al que pasa el nervio mediano, que se llama el conducto o el canal de guillon. ¿Ok? Acá en la muñeca. Que es más pequeño que el conducto carpeano, pero es importante porque también este nervio se puede comprimir ahí y puede producir un síndrome que se llama el síndrome del conducto de guillon. ¿Ok? Entonces, saliendo, va a distribuir sus ramas en la parte cubital de la mano. Entonces, estos tres nervios deben recordar. Los, digamos, los tips que les estoy dando. No les van a preguntar sus ramas colaterales, algún detalle anatómico, pero lo grueso, algunos detalles que hay, que tienen estos nervios, sí, les pueden servir y les van a preguntar. ¿Ok? Muy bien. Esta es la inervación sensitiva de la mano y del miembro superior. En colores están los nervios que van a producir la sensibilidad en la mano. ¿Qué van a recordar de estos, de, digamos, de la distribución de la sensibilidad en el miembro superior? Van a recordar lo de la mano, cómo se distribuye la sensibilidad en la mano. En la cara palmar hay dos nervios. ¿Ok? Predominantemente dos nervios. El primer, segundo, tercer y la mitad del cuarto dedo está inervado por el nervio mediano. El quinto y la mitad del cuarto dedo está inervado por el nervio cubital. ¿Ok? Sensitivamente. En la cara dorsal es parecido. El primer, parte del segundo y del tercer dedo está inervado por el nervio radial. El quinto, el cuarto y el tercer y parte del tercer dedo está inervado por el nervio cubital. Y finalmente, las últimas falanges están inervadas por el nervio mediano.